Bueno chicos y chicas, el momento que casi todo el mundo estaba esperando. El repaso a otro de los grandes de este 2015. Desde luego para muchos el mejor juego de este 2015. Y además prueba de ello son la cantidad de premios que ha recibido este juego. Considerado en muchos certámenes, en muchos eventos y sobre todo por muchísima gente como mejor juego del año 2015. El GOTY para muchos, The Witcher 3 Wild Hunt. Había que recordarlo en este repaso obviamente. También para mí es uno de los mejores juegos de este año obviamente, por supuesto. The Witcher 3 Wild Hunt. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de este juego con ese inmenso mapa, el más grande de toda su saga? Y con, bueno, lo que se dice que es la última entrega de las aventuras de Geralt de Rivia. No significa que la saga termine aquí. Ya que, bueno, ya sabéis que CD Projekt dejó abierto, por así decirlo, un futuro para esta saga de Witcher. Aunque quizás sin Geralt de Rivia. Bueno, la verdad es que es auténtica emoción empezar este juego. La verdad es que yo creo que... Recuerdo aquel 19 de mayo, cuando nos llegaba el juego, cuando íbamos a por él, a la estantería de la tienda y lo introducíamos por primera vez en nuestra consola. Y la verdad es que es brutal, de verdad es brutal lo que te encuentras. Un mapa vivo, una tierra enorme que explorar, llena de personajes, llena de enemigos. De Witcher 3, en Playstation 4, en Xbox One y en PC. La tercera entrega de una saga desarrollada por CD Projekt, en el cual en este capítulo han hecho un trabajo excepcional. En esta ocasión encontramos, pues ya sabéis, la mezcla de aventura y rol en un mundo épico basado en la fantasía, en la piel de Geralt de Rivia. Un afamado cazador de bestias. Nos vamos a enfrentar a peligros jamás vistos hasta el momento. El juego cuenta con dos estilos de lucha diferentes que aportan más o menos rapidez y diferentes ataques según el desarrollo de nuestro personaje. Casi 100 animaciones en ataques que van a contribuir a hacer más realistas si cabe todavía este juegazo. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? El juego del año para muchos, no necesita presentación este de Witcher 3 y desde luego inmenso el trabajo que ha hecho CD Projekt con este juegazo. De verdad, juegazo en mayúsculas. Comparable a muy pocos que existen. Desde luego, una auténtica delicia este de Witcher 3, del cual no nos podíamos olvidar en este repaso por los lanzamientos más destacados, más señalados de este 2015 que dejamos atrás. I shall give her what she deserves.